A ver, desde que la señora gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima admite, porque lo demás lo niega, en el audio, en la conversación, en la entrevista vía telefónica que le concede a nuestra reportera Cami Quispe, que lo único que le pedían los comerciantes era saludar a López Aliaga, y estás hablando de un condicionamiento, y cuando hay una donación, estás hablando de un acto absolutamente filántropo, altruista, solidario, donde alguien da algo sin esperar otras cosas a cambio. Esa es la razón por la cual Julio Gagó, regidor, además de Renovación Popular, nada menos, y quien ha sido una de las personas más activas en la campaña rumbo al señor Municipal, del propio Rafael López Aliaga, ya está siendo investigado porque se ha formado una comisión luego de que personas de su propia agrupación política pidieran para él la suspensión. En realidad se salvó por los votos de Podemos Perú, porque se necesitaban 24 para que lo sancionen, y se consiguieron tan solo 19. Julio Gagó ha llegado a los estudios del estilo Juliana, converso con él en instantes, le agradezco desde ya por haber venido a conversar conmigo, pero antes, escuchemos lo que ha dicho Rafael López Aliaga sobre su ex mano derecha, podría decirlo, ¿no?, de alguna manera, el día de hoy cuando fue consultado por Gagó. No, déjense cuenta que yo soy muy ligado a él, soy padrino a él, imagínense, yo soy a mi jefe de campaña, pero una situación donde, en mi opinión, hay tráfico a veces, porque hay un sistema establecido justamente con las Naciones Unidas, el programa mundial de alimentos, con la PACA de Estados Unidos, hay con la Fundación Lima, hay todo un sistema de control. Entonces, en mi opinión, yo no soy juez, pero sí hay tráfico de influencia, lamentablemente. Pero, ¿qué hago?, ¿qué hago? Yo tengo que seguir mis principios. Corrupción, corrupción, no se puede avalar, o tráfico de influencia no se puede avalar, sea quien sea, a mí me ha sorprendido mucho que sea Renovación Popular la única bancada que pide suspensión para poder investigar sin interferencias, y las bancadas de Podemos, sobre todo, digamos, blindando, ¿no?, a qué raro, ¿no?